¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? Hoy vamos a recibir a un grupo importante de gente del DF que está sumamente intranquilo, yo diría que ya muy molestos porque no han encontrado una respuesta útil y luego a la una tenemos una reunión ya de diputados, de solamente diputados para perfilar nuestra propuesta que queremos hacer muy pronto. Queremos entrevistarnos con el director de la Comisión para decirle que ya llegó el momento de tomar alguna medida un poco más seria y también decirles que seguimos insistiendo en la PGR porque a pesar de que ya pasaron dos años de que las autoridades de Houston han sancionado a los responsables de ese gran fraude que hicieron con los contratos de Comisión Federal en Estados Unidos, aquí la autoridad parece que no reacciona, ya llevamos dos años, han dado trabajo como subdirector de Comisión a un señor, su nombre no me lo sé pero lo que les puedo decir es que era un ex colaborador del señor que está con licencia, Néstor Moreno Díaz, entonces parece que todo lo que hacemos para tratar de clarificar lo de comisión no les dan la menor importancia, creo que es un asunto que nos debe de interesar. ¿Y esta reunión que quieren tener con el director de la Comisión Federal de Electricidad ya tiene fecha o la van a definir en la empresa? No, justamente la idea de hoy es tener la oportunidad de conversar lo que estamos proponiendo, lo que queremos hacer ya en términos de medidas legislativas y con esta información irá a verlo porque parece que no se dan cuenta que la gente ya está harta de tanta improvisación, de tanta falta de respeto para sus demandas y bueno pues yo creo que tenemos que hacer algo más importante. ¿Es un complejo, un asunto muy complejo? La gente está pagando los excesos de Comisión Federal de Electricidad, le estamos pagando la privatización. El 50% de la energía que se genera en este país la producen empresarios privados españoles todos, no hay un solo empresario mexicano metido en esto, son puros españoles y japoneses. Estamos pagando energía eléctrica que no se necesita y lo estamos pagando por estos compromisos electorales que tienen ellos con los españoles y que la pobre gente tiene que pagar, incluyéndome, dentro de la pobre gente me incluyo porque todo mundo está pagando unas tarifas que no tienen ninguna explicación. Hay una tarifa DAC, de alto consumo se llama, que es verdaderamente una estafa para la gente. Pero tampoco encontramos apertura para allá, hemos hecho marchas, hemos hecho protestas, hemos ido a la PGR, nos hemos reunido con todo el mundo como el día de hoy y no encontramos una solución que realmente sea útil. ¿Es una ineficacia de la Comisión Federal de Electricidad resolver un problema de un usuario que presenta una queja y lleva hasta seis meses? No, yo diría que es una gran corrupción. Lo que pasa es que la Comisión Federal se ha vuelto un negocio, un negocio privado en manos de gente sin escrúpulos. Entonces, por un lado tiene que hay empresarios españoles generando energía eléctrica que no se necesita y un 47% llaman ellos de energía de reserva, es decir, que no se usa. Es por un lado. Y por otro lado, pues los negocios descarados que las autoridades de otros países ya tienen en la cárcel a varias personas, han puesto multas millonarias y aquí no pasa nada. Las denuncias, este, estamos esperando la información, la procuradora nos ha citado dos veces y luego nos cancela. En fin, estamos en este cinismo que yo creo que ya debe de tener otro cauce. Señor, ¿qué es sobre estas cuestiones de corrupción que se vieron en la Comisión Federal de la Comisión Nacional? ¿Qué es lo que se llama? Eso, pues te digo que es nuestro tema porque con prudencia presentamos las denuncias aquí, no para hacer estridencias. Pero me parece totalmente fuera de lugar que tengan decomisado un yate en Acapulco, que tengan detenido, decomisado un Ferrari, que tengan congeladas cuentas de este hombre en el extranjero y que no haya ningún responsable, simple y llanamente son cosas que no entienden, me parece que el gobierno tiene la obligación de explicar. Muchas gracias. Gracias.